Me voy a ver los 10 villanos de Genshin de Dordorexians. Durante nuestra aventura por Tebat nos hemos cruzado con diferentes villanos. Cada uno de ellos ha hecho cosas horribles, pero si hacemos un top, ¿en qué posición estarían y qué crímenes son los que han cometido? Sin más dilación, vamos a verlo. Número 10. Albedo Impostor. El Albedo Impostor apareció por primera vez en la 2.3. Este fue creado por oro, pero estaba defectuoso, así que lo desechó dándoselo de comer a Durin, y siguió creando prototipos hasta poder crear el homúnculo perfecto. Albedo. Cuando Durin fue derrotado en Espina Dragón, al cabo de cientos de años, el Albedo Impostor revivió gracias a la sangre de Durin y el poder de las líneas ley del lugar. Ahí fue cuando la envidia, rabia y desesperación se apoderaron de él, queriendo matar al Albedo y sustituirlo como el homúnculo perfecto y un humano normal con familia, amigos y aceptado socialmente. Realmente no logró hacer nada, pero su mente defectuosa y retorcida lo dejan en el top número 10. Eso sí, habrá que ver cómo avanza, ya que se teoriza que al final se hizo pasar por el padre muerto de un niño para sustituir su vida. LOL. Número 9. Azar. Azar fue el cabecilla de los sabios que aceptó la propuesta de Dottore para crear un nuevo dios en Sumeru. No me acuerdo de esa misión, fue un evento, si no estuviste en esa época F. Es algo de lo que se ha quejado mucha gente. Muchas de las misiones de los eventos son buenardas con cinemáticas muy chulas, incluso muchas de esas veces importantísimas para el lore. Y solo lo pudiste hacer si estuviste ahí. Deberían quedarse las misiones, por lo menos. Incluso con la recompensa de misión. Obviamente el evento con los minijuegos y las recompensas del evento no, pero la misión del evento, con las cinemáticas del evento y todo eso, con las recompensas de las tres misiones de evento principal, que son 180 protos, no es nada del otro mundo. Eso se debería quedar, ¿sabes? Para ello, sometió 168 días de tortura y recolección de sueños a la gente de Sumeru. Tipo Honkai, gente, no lo he dicho yo, lo habéis dicho vosotros. Siguió encerrando a Nahida en prisión y a otros sabios que se opusieron al plan. Pero por suerte, pudieron acabar con sus planes. Si no, otro gallo cantaría. Número 8. Scaramucci. A pesar de que ahora todo el mundo lo adore, tiene un historial enorme de crímenes horribles que nunca desaparecerán. Scaramucci fue abandonado por su madre y creadora, Raiden Ei. Seguidamente, fue traicionado dos veces más. Esto hizo que Scaramucci perdiera toda la empatía y confianza que le quedaban, yéndose finalmente por el camino del mar. No sabemos todos los crímenes que ha cometido en total, y por eso está... La 1.1 es esto, otro eventazo. Que bueno, si no lo hicisteis en su día, F. Tan un top tan bajo. Lo adoran. A ver, en China no. Pero el resto del mundo. Preguntan de... Preguntarle a Kendrick. Pero sí conocimos su versión malvada, que no dudaría ni un instante en matar a alguien como intentó con nosotros. Fue el culpable de entregar engaños defectuosos que acabaron matando a nuestro mejor amigo. Tepey. No, nuestro mejor amigo Tepey. Tomó venganza cientos de años después contra los descendientes de un herrero, que él creía que lo había traicionado. Y finalmente, estuvo a punto de convertirse en un dios mecánico. Vete tú a saber lo que habría hecho con tanto poder y maldad, si no lo hubiéramos parado los pies y evangelizado. Número 7. The Caravian. The Caravian fue el anterior arconta Nemo de Mondstadt. Este, a pesar de que quería a su pueblo, los encerró en una tormenta eterna, aislándolos del exterior. Su pueblo, en cambio, no querían estar encerrados en una prisión y querían ver el exterior. The Caravian no parecía ser malicioso en sus acciones. No obstante, no entendía la humanidad y sus necesidades. Creía que su gente lo amaba como él los amaba. Aunque su comprensión del amor no se... Está guapísima la historia del The Caravian y nunca nos explican nada. Ni hemos hecho una misión donde se le ve a The Caravian. Ni nada por el estilo, tío. Estaría guapo. ...te acercaba como lo experimentan los humanos. Gente, ¿no os parece que Mondstadt está un poco abandonado, tío? ¿Qué pasa con Mondstadt? Siempre el yu, el yu, el yu, el yu, el yu, hermano. Al mirar con desprezo a sus súbditos, creía que se inclinaban... Gracias, papu. ...ante él por adoración y respeto. Sin embargo, su gente no lo hacía por el arconte, sino porque los fuertes vientos en la capital los habían obligado a hacerlo. Finalmente, el pueblo se rebeló y junto a un bardo sin nombre, lo derrocaron. Pero aún así, hubieron muchas bajas en el combate. Número 6. Bacher. Bacher era un aventurero de... Bacher. ...es Ned Naya que viajó a Fontaine. Ahí conoció a Vignair y se enamoró de ella. Pero por desgracia, ésta entró en contacto con el agua del mar Primigenio y se disolvió. Por eso Bacher se dedicó a buscar una forma para revivirla. Sin importar los medios y sin dudar ni un segundo en eliminar a cualquiera que amenace su plan. El Bacher vaya liada, ¿eh? Fue un asesino en serie que estuvo secuestrando, experimentando y finalmente disolviendo a mujeres durante 20 años. Finalmente, encontró el final que se merecía. Fue a la fuente Luzine para intentar hablar con su amada. Pero en vez de eso, se encontró con la conciencia colectiva de todas sus víctimas que lo ahogaron hasta la muerte. Número 5. Cruz Narciso. Cruz Narciso, anteriormente conocido como René, era un ser ambicioso que quería salvar a la humanidad. Y realmente, podría haber acabado como el héroe de esta historia. Pero por desgracia, el precio era muy caro y encima, su solución no habría convencido a todos. Narciso en Creut. Al final, todo lo que hizo fue para nada, dado que el problema del fin del mundo se resolvió solo. Así que solo quedaron sus crímenes que a pesar de que no lo hizo con mala fe, los cometió. Convirtió a Carter en fango abismal intentándolo curar y nunca lo devolvió a la normalidad. Absorbió muchísimas conciencias para salvar el mundo, pero al final, no sirvieron para nada. Número 4. Agárramelo un rato. Digo... Me la comí. Puto Dorrex y tú me la has devuelto, ¿eh? Dottore. Incluso me sorprende a mí que este desgraciado esté en un top tan bajo con lo malvado que es. Pero por desgracia, hay seres que son mucho peor y han cometido más y peores crímenes. Dottore comenzó siendo expulsado de la Academia de Sumeru debido a sus experimentos e investigaciones inmorales. Su objetivo era crear un dios o elevar a los humanos al nivel de los dioses. Y para ello, intentó convertir el conocimiento prohibido en poder. Experimentó con cientos de niños con el azar que acabaron muriendo. Cole sobrevivió, pero quedó con grandes traumas físicos y psicológicos. Fue el culpable de asesinar a un amigo de Scaramucci, engañarlo para que pensara que lo había traicionado y finalmente enviarlo por el mal camino. Además de otros asesinatos y de los miles de experimentos inhumanos que habrá hecho con animales, humanos y demás. Como vimos, por ejemplo... El Dottore es un poco como el Obito, ¿no? Con el Nagato, ¿no? Con el Pine, ¿no? Evangelizaremos también a Dottore. ¿Y quién será Madara? Madara sería Pierrot, ¿no? El Pierre. El Pierre. Ejemplo en el manga. Número 3. Larconte Crío. La zarina. Obviamente, al ser la líder de los Fatuis, es la culpable directa de los actos de sus subordinados. A pesar de que seguramente lo han atado por un bien común, piensa que el fin justifica los medios. Por lo cual, como es la responsable de Scaramucci, Dottore, Signoria, Tartaglia y más heraldos que iremos conociendo, se merece este puesto. Número 2. Rinedotir. Realmente, de Rinedotir o mejor conocida como Oro, sabemos más bien poco sobre su persona. Pero lo que sí tenemos muy presente, y sabemos con claridad, son los monstruos que ha creado y que luego han sembrado el pánico por Teiba. Probablemente sea una de las personas más culpables del cataclismo de hace 500 años. Se sabe a ciencia cierta que creó a Durin, Elinas y los sabuesos del abismo que mataron a miles de inocentes. Encima, Durin y Elinas, los pobres, no eran conscientes de los actos atroces que estaban cometiendo. Vete a saber qué más monstruos habrá creado, y no solo eso, qué otras acciones se habrá hecho para que hace 500 años se liara tanto. Número 1. Orden Celestial. No hay ser más malvado que el que reina Antehebat. No se sabe al 100% quién reina actualmente en este mundo, pero si es fanes, el Orden Celestial o como quiera que se llame, se teoriza que acabó con el paraíso de los humanos al acabar con los 7 soberanos dragones y empezar a reinar. Es malvado por el capricho de robar un mundo, su gente, e impartir sus propias leyes. Además, si no hubo un cambio de trono, sería el culpable de aniquilar civilizaciones enteras o maldecirlas solo porque han roto una de sus leyes o porque algo no le ha convencido. Esto lo tuvimos muy presente en Fontaine, dado que ese destino fue una maldición impuesta por Celestia. Se teoriza también que las visiones son impuestas por él para vigilar a los humanos y evitar que asciendan, quedándose él con la energía de la ascensión para recuperar su poder que perdió contra el segundo al trono. Me acabo de dar cuenta que me he olvidado de añadir a Lumine, no sé por qué, no le he pensado en ningún momento en añadirla, pero yo creo que podría estar en el top entre 7 y 8, después de Scaramouche o después de Decarabian. Seguramente en un futuro haga mayores fechorías, pero realmente lo que conocemos hasta ahora que haya hecho Lumine ha sido el intentar controlar a Duvalin y hacer planes maleabólicos, pero realmente no ha llegado a hacer nada. Malévolos, maquiavélicos, maquiavólicos. ...muy grave y a Duvalin lo quería utilizar como arma más bien para pelear contra Celestia. Por eso la dejaría más o menos por el top 8, después de Scaramouche. Y finalmente, el ser más villano de todos que he guardado para una posición especial. Número 0, Joyoverse. Basadísimo, eh. Aunque tendría que haber puesto Kai Haoyu, eh, por eso. Hubiera visto... Hubiera puesto ahí Kai Haoyu, tío. Buah. Yo creo que lo pensó, pero no se la quiso jugar, eh. No, muy bien, muy bien.